Paseo con las huellas Que dejan tus zapatos Me escondo pa' mirarte En el humo de tus cigarros Bailo con el vuelo de tu falda al caminar Sonrío por tener esta mitad contigo Aunque quizás te va a llorar Porque nunca seremos más que amigos Sigo en el puto proyecto de hacerte feliz Te espero en el baile de tu cadera Espera que yo llegue para desnudarte Haría de esta noche una leyenda Tienes que estar preparada pa' entregarte Escúchame mujer Que aquí solo te y yo Viviendo la dicha Se trata de tu corazón Aunque tú no lo sientas Eso lo sufro yo Escúchame mujer Siento pensar de ti Vivo de tus recuerdos Maldígome si te nada tiene sentido Te espero cada noche en el mundo de los sueños Allí no sé dónde empiezan mis manos Y acaba tu cuerpo Siento sentir que ya no quiero despertar Juego con las palabras que salen de tu boca Fascinante tus labios Te invito a otra copa Que más ya tus besos de rojo carmín Te espero en el baile de tu cadera Espera que yo llegue para desnudarte Haría de esta noche una leyenda Tienes que estar preparada pa' entregarte Escúchame mujer Que tú solo te y yo Viviendo la dicha Se trata de tu corazón Aunque tú no lo sientas Eso lo sufro yo Escúchame mujer Sigo pensando en ti Vivo de tus recuerdos Maldígome si te nada tiene sentido Solo tú y tus besos Alimentan mis ganas Llenan mi recuerdo No siento lo que digo Digo lo que siento Me estoy volviendo loco De tanto esperar Solo tú y tus besos Alimentan mis ganas Llenan mi recuerdo No siento lo que digo Digo lo que siento Me estoy volviendo loco De tanto esperar Solo tú y tus besos Alimentan mis ganas Llenan mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Estoy volviendo loco de tanto esperar Solo tú y tus besos alimentan mi pena, llenan mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Estoy volviendo loco de tanto esperar Gracias por ver el video